Llevo dos botes y no puedo olvidarte Saca otros dos y también que no falte Salchile y un limón pa' que me arda la lengua Cuando me besas mi lengua también molías Hasta que sangre salía un vampiro Mi alma sacaste de mi vida Un alma vacía caminando noche y día como loco Buscando a alguien para amar Cinco botes las memorias pegan más fuerte El dolor en mi pecho pero tengo que ser valiente Hay varias palabras que no te alcancé de ser Cuando te adoraba, cuando te empecé a reír Me duele mi alma porque ya miré el otro Felicidades porque ya hiciste un loco Tú no existes un loco Tú no existes un loco Ocho botes y no me salen las palabras Me voy ahogando en el gran dolor Dentro en mi pecho, en el corazón En el charco del alma Se notan mis ojos que no duermo Se notan mi cara que si dolió mejor No digo nada, así es mejor Así es mejor Mucho mejor Me duele mi alma porque ya miré el otro Felicidades porque ya hiciste un loco Sin querer queriendo ya me puse bien borracho Pensé que me iba a irlar sendir más me Diez el otro De ahí En el sacar de dentro Me duele mi alma porque ya huyegt Estable en el traje ycią Más mejor, más mejor Más mejor, más mejor Más mejor, más mejor